Un pueblo que ya se cansó de estar a la calle, hay muertos, como tú bien lo estás diciendo, y la indiferencia de algunos países, pero todos los urbos, todos sabemos que Bolivia, Escaragua, Cuba, México, no sé por qué actúa así, de verdad, y a Perón. Uruguay también se suma, ¿no? Uruguay también. Entonces, ya esa fiebre de izquierda tonta, pues ya está pasando. Yo sigo con mucho cuidado a este muchacho, Miley, que está, muchacho no, un señor ya maduro con una experiencia tremenda en economía, y lo sigo con mucha asiduidad en todos los programas que veo de la Argentina, y lo que dice es totalmente coherente. Y en América Latina hay tres países que tienen el dólar como moneda, han dolarizado, que es El Salvador, que es Panamá y que es Ecuador. Pregúntenle ellos cómo les va. Yo veo que en América Latina los países tienen una guerra contra el dólar o con el dólar, se levantan pensando en cuánto estará el dólar. Ya, dolarí sin ellas, se acabó el asunto, se amolda uno de esas monedas, porque si se caen los Estados Unidos se caen toda América Latina también. Para Puma.